El Ingeniero Víctor Sánchez 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 como se llama la integridad de la construcción y la recomendación también del ingeniero geólogo que dijo que no por ningún motivo sembráramos ni echáramos agua y esta es la segunda área que también recomendó que no fuera utilizada como área verde bueno aquí culminamos con el nivel primario que consta como podemos apreciar también con unas áreas verdes su patio de formación de bloqueta nueve aulas y ahorita pasamos a la aula de cómputo bueno nos encontramos aquí en el ambiente del área tecnológica o sala de cómputo como podemos apreciar consta de 30 computadoras su mobiliario son unos escritorios dobles con su porta teclado y su silla protectores metálicos piso de porcelanato acá podemos apreciar una computadora está completamente operativa y los programas son de como se llama educativo lo que es lo que consta de estas máquinas este es el ambiente de nivel inicial vamos a entrar este es un portón un acceso una puerta que bueno lo van a utilizar más que todos los profesores para tener una conexión con el área administrativa una rampa como vemos acá una rampa para descapacitados consta de su área verde un grasa sintético como podemos apreciar aquí para que los niños aquí jueguen un portón de ingreso es el portón principal de ingreso para la institución inicial ahora entremos a escribir el aula por dentro este es el ambiente para los niños de nivel inicial consta con sus mesitas cada mesa para cinco niños un escritorio para la profesora su pizarra acrílica la iluminación y una cobertura y un este y un techito un cielo raso ¿no? sistema drywall su luz de emergencia y cada aula consta de sus propios servicios higiénicos aquí podemos apreciar el servicio higiénico de los niñitos ¿no? para los niños consta con su inodoro su urinario y su lavamanos ¿no? todos babies su piso es porcelanato y su contrazócalo también es porcelanato a una altura de un metro ochenta consta con su respectiva ventana protectores e iluminación este es el ambiente este es el ambiente para las niñitas ¿no? consta también con su inodoro lavamanos ¿no? piso porcelanato contrazócalo porcelanato su respectiva ventana e iluminación esta es una puerta este posterior que colina con el área verde ¿no? vamos a apreciar ahí el área verde también va a servir como área recreación para los niños ¿no? de estas aulas son tres ¿no? es para nivel inicial de dos tres años cuatro y cinco bueno aquí estamos llegando bueno hacer una visita aquí este es el área administrativa ¿no? que vamos a pasar a describirla ¿no? ¿no? el área administrativa bueno cuenta con pequeña área verde ¿no? una mampara ¿no? su puerta que es para el ingreso de la sala de profesores ¿no? esta es la sala de profesores ¿no? consta de su propio servicio higiénico consta de la consta de lavamanos inodoro y su lucha aquí pasemos al ambiente de este es un ambiente de para archivo ¿no? aquí tenemos un ambiente para archivo depósito como para una instalación de una fotopopiadora ¿no? una fotopopiadora que necesita su punto de tomas corrientes ¿no? este es un ambiente de depósito ¿no? ¿no? de la escritura ¿no? este es el área de este es el área de la secretaria ¿no? una pequeña salita de espera ¿no? y este es el ambiente de la dirección ¿no? el ambiente de la dirección que cuenta con su escritorio su computadora su estante y su servicio también aquí en el área de administración está también adjunto una sala de tópico un ambiente para tópico ¿no? que se encuentra aquí en la parte exterior ¿no? este es el ambiente de tópico ¿no? no está equipado pero este es el ambiente de tópico aquí es donde se van a atender a los niños cuando tengan algún accidente de mi contra de su servicio higiénico un inodoro un lavamanos y su ducha bueno este es el área este que vemos aquí este es el área del patio de formación principal con su pequeño pollo subasta para bandera y aquí una pequeña alameda ¿no? una pequeña alameda con seis bancas ¿no? su área verde y sus tapazoles ¿no? pasemos a a la losa deportiva bueno esta es una loza deportiva que consta de los tres disciplinas deportivas como es el basque vole y fulbito ¿no? sus respectivos accesorios ¿no? su tablero para basque sus arcos su malla para vole ¿no? consta de dos tribunas que son tribuna este y oeste con su respectiva cobertura cobertura ¿no? este metálica y este con policarbonato ahí al fondo podemos apreciar que hay unas este unas mallas metálicas con la finalidad de proteger que la bola no esté molestando a a las aulas ¿no? a pesar de que cada aula consta de su protectores metálicos también consta de sus áreas verdes ¿no? áreas verdes estas cajitas que vemos aquí son este aquí hay unas válvulas de como se llama de regadío ¿no? que son las que se van a van a servir para para mantener estas áreas regadas del tanque elevado con su cisterna ¿no? como lo podemos apreciar este es el ambiente este es el ambiente de la máquina de bombas ¿no? tenemos dos bombas de 1.5 HP ¿no? que van a trabajar intercaladas aquí podemos apreciar acá nuestra tapa que se encuentra la ¿cómo se llama? la la cisterna ¿no? con su tapa de protección este es un tablero de control ¿no? es el panel de control de control a la la caseta de la máquina de bombas bueno la cacha consta de una iluminación ¿no? con ocho reflectores como podemos apreciar por poste dos reflectores ¿no? tenemos cuatro postes ocho reflectores básicamente para el funcionamiento de 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 como se llama de algún deporte que se realice en la noche son de colegio de son agradecer al ingeniero víctor sánchez por mostrarnos as instalaciones del colegio José Antonio Encinas. Y para finalizar, ingeniero, ¿nos puede dar un alcance de la inauguración del colegio? Bueno, ya para finalizar la entrevista, amigo, hay unos datos importantes. Esta obra costó aproximadamente 4.300.000, ¿no? Va a beneficiar a un promedio de 350 alumnos aproximadamente. Ha beneficiado a muchos moradores de acá en la zona, gremios, padres de familia aquí que han elaborado en la misma institución. Y resaltar una infraestructura moderna, como ustedes pueden apreciar, que envidiaría a cualquier institución educativa de la provincia, porque esta es una institución que creo que hasta ahorita no la he visto en ninguna otra parte. Con respecto a la pregunta de la culminación de la obra, bueno, ya está culminada la obra. Lo que pasa es que estamos en una etapa, esto tiene una etapa, un proceso de recepción y levantamiento de observaciones, ¿no? Ahorita estamos en la etapa ya de recepción de la obra y transferencia al área correspondiente, en este caso a la UGEL. Esta institución educativa se tiene que hacer un, ¿cómo se llama?, una acta de transferencia a la institución, perdón, a la UGEL, ¿no? Y eso tiene unos plazos, ¿no? Tiene un trámite correspondiente, ¿no? Les digo, bueno, a los padres de familia, profesores, que, bueno, la institución, que mantengan calma, que la institución educativa está culminada hasta el 100%, pero son unos trámites administrativos lo que están haciendo la demora de la entrega, ¿no?, para que ya los niños puedan hacer uso de la infraestructura, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no?, agradecer también a la gestión, bueno, al señor alcalde, ¿no?, que está haciendo obras de envergadura, ¿no?, en la zona, y, bueno, pues queda el cuidado ya de los alumnos, profesores, padres de familia, que mantengan esta institución como se les ha entregado, ¿no?, para que tenga una larga durabilidad en años. ¡Gracias!